¡Ahora! ¡Ahora! ¡En el live! ¡Ahora con el volo! ¡No se pueden ir más grande! ¡Váganos hacia atrás! ¡Recuerdan a los vientos! ¡Ahora que se hagan más despacio! ¡Y que se pueden apreciar! ¡Y que se pueden mejor despertar! ¡Que de este rector! ¡Ahora por favor! ¡Sí! ¡Abran el espacio! ¡No tan amables! ¡Para que los niños tengan la oportunidad de disfrutar bien! ¡Para que toda la gente pueda apreciar de lo lejos de la distancia! ¡La alegría de nuestro juventud! ¡La alegría de los niños! ¡Gracias al acompañamiento! ¡A mis amigos locales de banda! ¡Banda encantadora! ¡A mis amigos g krijgen! ¡En la colección! ¡Ya los de mi aborohrados de la costa! ¡Por favor, Primo, por ahí! ¡N bellas a Israel! Mándamelo por favor Israel Olofre Hay muchos niños que se van a escribir Para las carreras Acá están en el escenario Israel Olofre si nos escuchas por favor Y les seguimos recordando Para que pasen al Salón Juan Pablo II Ya no tardan en iniciar la plática Sobre la riqueza que encierra el vago de Cruzeo Ahí en el Salón Juan Pablo II ¡Gracias por ver el video!